Muy bien, en esta lección vamos a hablar nosotros de algunas propiedades de sistemas LTI que habíamos hablado con anterioridad pero lo vamos a estar haciendo desde la perspectiva de la función de transferencia que si ustedes se acuerdan es el objeto al que llegamos en el teorema fundamental que establecimos en el último video entonces vimos que había una relación directa entre la respuesta impulsional y la función de transferencia y como previamente habíamos utilizado la respuesta impulsional para definir estas propiedades tiene sentido que se puedan como portear a la función de transferencia esto va a ser útil porque vamos a darnos cuenta que de aquí en adelante vamos a estar nosotros utilizando mucho más la perspectiva de funciones de transferencia y manipulación de cantidades en el dominio Z que en el dominio de tiempo como veníamos haciéndolo previamente Muy bien, entonces pues solo recordemos que si tenemos nosotros un sistema pues LTI que tenía como entrada X de N vamos a salir a Y de N y tenía pues asociada una respuesta impulsional vamos a ver que gracias a lo que vimos nosotros de la transformada Z podemos establecer la siguiente relación y este era nuestro teorema fundamental que nos decía que la entrada y la salida del sistema en Z estaban relacionadas mediante la función de transferencia en donde teníamos específicamente que la función de transferencia iba a ser la transformada Z de la respuesta impulsional bueno de forma más interesante tal vez desde el punto de vista de de diseño nos dimos cuenta también de que una consecuencia de este teorema fundamental era que nosotros podíamos expresar a la función de transferencia como la razón entre Y de Z y X de Z quiere decir que si yo sé que entra al sistema que sale del sistema yo puedo hacer esa división o ese cociente y encontrar la función de transferencia esto vamos a darnos cuenta nosotros que es una herramienta muy poderosa con respecto de diseño más adelante porque nos va a permitir hacer ciertas cosas que no se podían hacer en en el mundo continuo y si se van a poder hacer en el mundo discreto bueno vamos a ver que esta función de transferencia va a tener una forma general similar a lo que pues veíamos nosotros en el caso de este nuestros sistemas continuos en el tiempo bueno cuando ustedes utilizaban la función de transferencia en sus circuitos se dan cuenta que tenía una forma en particular y esta forma en particular era básicamente la forma de una función racional eso quiere decir una división entre dos polinomios vamos a llamar a estos polinomios como el numerador y el denominador estos van a ser polinomios en z y por ende tenemos nosotros que nuestra función de transferencia va a tomar la la siguiente forma muy bien y vamos a ver que hay dos formas en particular porque si bueno primero como nos damos cuenta que es una función racional en en s para los sistemas continuos vamos a dar cuenta de que siguiendo esta línea de que la transformada z es el equivalente a la transformada de Laplace pero en sistemas discretos en el caso de nuestra función de transferencia en z también va a ser una función racional pero utilizando polinomios en z lo que vamos a dar cuenta es que hay dos formas de presentarla porque nosotros sabemos que naturalmente la función o sea naturalmente las cantidades en z se acuerdan cuando hicimos las transformadas z nos dan cantidades pero en potencias negativas de z eso es lo que naturalmente regresa entonces podemos nosotros plantear la función de transferencia directamente como ¿cómo se llama? potencias negativas que sería lo natural que surja del análisis de las transformadas z o podemos transformarla a potencias positivas muy bien entonces veámoslo en potencias negativas esto estaría siendo uno más a uno z a la menos uno z a la menos dos a n z a la menos n y aquí estaría siendo v cero v uno z z a la menos m eso sería en potencias negativas y en potencias positivas va a tener una forma muy similar esto z a la n más a uno z a n menos uno a dos z a n menos dos más a n y v cero z a la m v uno z a la m menos uno v dos z a m menos dos v sub m muy bien bueno vamos a decir nosotros y esto es solo por por definición esto sigue siendo igual aquí n de z de z vamos a ir hablando un poco más al respecto de esto conforme vayamos avanzando pero vamos a denominar nosotros a n de z al numerador como este la parte ma o promediador móvil del sistema esto va a ser más adelante nos vamos a dar cuenta de que vamos a poder separar a este a cualquier sistema por medio de un sistema este f y r y un sistema y un tipo especial de sistema i r entonces esta parte de arriba que es solamente pues un polinomio vamos a dar cuenta de que se conoce como la parte ma o promediador móvil vamos a ver más adelante en este video por qué razón se hace esta esta como que relación y más adelante para qué nos sirve pues hacer esta separación entre las dos piezas de la función de transferencia y esto de acá va a ser la parte a r o auto regresiva a veces se le dice también como promediador recursivo pero es más común verlo como este sistema a r si mi sistema posee ambas piezas se denomina un sistema a r m a arma porque tiene parte auto regresiva y promediadora móvil es sólo una así que definición muy bien entonces lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar nosotros y regresando al tema propiamente algunas propiedades de sistemas LTI mediante la función de transferencia entonces vamos a hacerle un port a nuestras propiedades básicamente de a partir de la respuesta impulsional a lo que conocemos nosotros como ahora la función de transferencia vamos a empezar con la causalidad muy bien y aquí tenemos nosotros lo siguiente decimos que H de Z corresponde a un sistema causal este si y sólo si el grado de N de Z es menor o igual al grado de 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 Z es decir si M es menor o igual a N y aquí vamos a poner entre paréntesis para el caso de H de Z con o en potencias positivas de Z se cumple también para el caso de potencias negativas pero se puede confundir un poco porque podrían decir bueno lo hago en valor absoluto o lo hago este en el valor normal verdad entonces si es más negativo o menos negativo entonces para no confundirnos pasenlo digamos a potencias positivas y hacen ahí la prueba entonces vamos a ver nosotros que dicho de otra forma la causalidad requiere sistemas estrictamente propios la causalidad requiere sistemas perdón propios dicho de otra forma H de Z propia muy bien propios recuerden ustedes que es cuando una función racional el numerador es en grado menor que el denominador básicamente muy bien veamos nosotros este un ejemplo agarremos agarremos H de Z igual a Z cuadrado más 2Z más 1 sobre Z más 1 muy bien entonces aquí fácilmente nos podemos dar cuenta que el grado es 2 y aquí el grado es 1 por lo tanto por lo tanto el sistema no es causal bueno demostremos porque es que esta característica de que el grado sea del numerador sea mayor que el denominador nos genera a nosotros un sistema no causal entonces voy a hacer cierta manipulación de la función de transferencia veamos de que manera primero la voy a multiplicar por Z a la menos 1 sobre Z a la menos 1 vamos a pasar esto a potencias negativas entonces nos queda Z más 2 más Z a la menos 1 sobre 1 más Z a la menos 1 sabemos que la función de transferencia es igual a Y de Z sobre X de Z entonces yo puedo pasar multiplicando este numerador por X y este denominador por Y entonces vemos nosotros lo siguiente 1 más Z a la menos 1 Y de Z igual a Z más 2 más Z a la menos 1 X de Z esto pues lo podemos separar Y de Z más Z a la menos 1 Y de Z más Z X 2 X Z a la menos 1 X y yo puedo antitransformar esta expresión y nos quedaría Y de N más Y de N menos 1 estoy haciendo aquí un poco rápido ¿verdad? pero esto es un igual es porque en la siguiente lección vamos a hablar nosotros un poco más a detalle de estas transformaciones y qué es lo que implican ahorita quiero que solo me sigan un poco el hilo para que vean a qué expresión llegamos 2x de N más 1 2x de N más x N menos 1 muy bien entonces aquí nos damos cuenta fácilmente presente presente pasado 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 y aquí tenemos el problema de que aquí es futuro entonces el sistema no es causal y esto nos queda nosotros de cualquier manera si nosotros quisiéramos o digamos aquí podríamos ver ah bueno nos quedó todavía una potencia positiva de Z más arriba entonces multipliquemos por Z a la menos 2 sobre Z a la menos 2 si hacen como que los cálculos les va a quedar exactamente lo mismo solo que les va a quedar a ustedes Y de N menos 1 más Y de N menos 2 igual a x de N más 2x de N menos 1 más x de este N menos 2 entonces siempre va a haber un valor que esté hacia el futuro porque no se está cumpliendo que la función de transferencia sea propia muy bien bueno este vamos a pasar ahora este a lo que es la estabilidad y a esto lo vamos a llamar nosotros estabilidad interna porque nos vamos a dar cuenta que es un tipo distinto de estabilidad que la estabilidad VIVE y que esta tiene que ver más con el sistema como tal y no tanto con la entrada y como la salida bueno entonces si nosotros este recordamos ¿verdad? recordemos que para la VIVE estabilidad este se tenía que H de N debía ser absolutamente sumable este tipo de estabilidad tiene tiene más que ver con las entradas y salidas del sistema que con la estructura interna del mismo entonces podemos ver a la estabilidad de otra manera muy bien y nos dice nosotros lo siguiente tenemos que si el límite cuando N tiende a infinito de H de N es igual a 0 entonces el sistema se conoce como este asintóticamente estable o solamente como un sistema estable démosnos cuenta que esta o sea se puede demostrar para el caso de las de series de potencia que si tenemos una serie o una secuencia convergente y hacemos nosotros o sea y convergente a 0 y hacemos la suma de potencias o la sumatoria de esta secuencia entonces la sumatoria va a ser convergente quiere decir que esto de acá implica que HDN es absolutamente sumable entonces lo que estamos haciendo es de que bueno si aquí estamos hablando de vivoestabilidad pero estamos siendo más específicos porque si la vivoestabilidad se da de esta manera entonces nuestro sistema se conoce como un sistema estable muy bien luego tenemos nosotros que si el límite cuando N tiende a infinito es divergente o sea si la serie si la secuencia diverge obviamente la serie probablemente vaya a diverger también bueno entonces tenemos nosotros que este es un sistema inestable y finalmente tenemos nosotros la condición que es una condición como que intermedia entre estas dos si el límite de N tiende a infinito de H de N es igual a una constante U o SIL entonces llamamos a este sistema como un sistema marginalmente estable o críticamente estable muy bien este resulta que esta es una característica pues más importante o una propiedad más importante que todas las demás que hemos visto de los sistemas no vamos a entrar mucho a detalle en este curso porque aquí en este curso nos nos como que nos quedamos tranquilos con que el sistema sea estable y ya no indagamos mucho más al respecto pero en el curso que va a ser fundamental todo esto va a ser en el curso de control entonces vamos a regresar a estas nociones bueno como hacemos nosotros para portear esta clasificación pero utilizando H de Z bueno entonces empleando H de Z vamos a tener nosotros que vamos a definir dos cantidades vamos a definir lo que se llaman los polos de H de Z y los ceros de H de Z también bueno si ustedes recuerdan los polos y los ceros de una función racional por ejemplo en circuitos servían pues para graficar los diagramas de Ode en sus cursos más básicos en matemática ustedes utilizaban estos polos y ceros para encontrar asíntotas y mediante estas pues graficar las funciones racionales entonces parece que hay una como que relación bien estrecha entre el comportamiento de nuestra función racional en este caso de nuestra función de transferencia con sus polos y ceros entonces los polos van a ser aquellos valores de Z que hacen que el denominador sea igual a cero y los ceros los valores de Z que hacen que el numerador se haga cero es decir nosotros encontramos los polos y ceros resolviendo una ecuación polinomial y encontrando esos valores o encontrando las raíces de los polinomios muy bien entonces puede escribirse reescribir a H de Z en función de sus polos y ceros y ceros con e igual tenemos dos formas de hacerlo una forma con potencias negativas que sería lo natural y otra forma con potencias positivas positivas entonces podríamos veámoslo de las dos formas la primera es utilizando potencias este negativas entonces podemos colocar aquí cierta constante como para ajustar bueno aquí no vamos a colocar la constante pero en de positivas uno menos Q1 Z a la menos uno uno menos Q2 Z a la menos uno etcétera etcétera uno menos QM Z a la menos uno y aquí sería uno menos P sub uno Z a la menos uno uno menos P sub dos Z a la menos uno P sub N Z a la menos uno esto es con potencias negativas con potencias positivas se ve esto similar vamos a colocar una constante como para ajustar entre la transformación de una y otra Z menos Q1 Z menos Q2 Z menos QM sobre Z menos P sub uno P sub dos P sub N listo muy bien entonces si reescribimos tenemos nosotros lo siguiente entonces el sistema es dos puntos asintóticamente estable o solamente estable si el módulo de P sub I es menor a uno para todo I entre uno dos etc 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 n es decir si todos los polos del sistema se encuentran dentro del círculo unitario en el plano Z bueno lo que estamos viendo aquí es que si el módulo de todos los polos del sistema está en menor a uno entonces si nosotros graficáramos básicamente esta región en el plano Z es la región interna de un círculo de radio uno porque todo esto son gráficas polares entonces si todos los polos están adentro de esta región decimos que el sistema es estable démonos cuenta que esto tiene que ver bastante con que la serie o sea asuman digamos de que este polo va a tener asociada una serie geométrica entonces si nosotros queremos que esa serie geométrica sea convergente démonos cuenta que se tiene que cumplir que el módulo de alfa sea menor que uno entonces de esto más o menos sale esta condición segunda opción nos dice que el sistema es inestable si existe un valor de i tal que el módulo de p sub i sea mayor que uno es decir si por lo menos existe por lo menos existe no sé por lo menos perdón si por lo menos hay un polo fuera del círculo unitario por lo menos hay un polo fuera vemos que aquí la diferencia es que para asintóticamente estable es una propiedad que se tiene que cumplir de forma absoluta todos los polos tienen que estar adentro del círculo unitario pero va a ser inestable si dice que si por lo menos existe un polo que está fuera del círculo unitario esto tiene sentido porque si yo tengo un montón de series convergentes y solamente una de ellas diverge entonces diverge como que la combinación de todas esas sumas entonces esto es lo que estamos diciendo acá que si una o uno de estos polos tiene asociada una serie divergente entonces no importa que sean las demás series porque ya mi serie completa del sistema digámoslo así va a ser divergente y la última nos dice a nosotros lo siguiente dice el sistema es marginalmente o críticamente estable si hay un único polo real o una pareja de polos complejos tal que p sub i bueno tal que p sea igual a uno poner aquí p sub i es decir el sistema es estable exceptuando por un polo o una pareja de polos complejos conjugados sobre el círculo unitario muy bien veamos un ejemplo vamos a considerar aquí el sistema h de z igual a z cuadrado 1.25 de z 0.375 z cuadrado más z y nos preguntan verdad que pues que tipo de estabilidad presenta este sistema bueno lo primero que vamos a hacer es factorizar este sistema para hacer que sea esto más fácil de resolver bueno y lo que estaremos haciendo aquí es pues donde nos cuenta de lo siguiente si nosotros agarramos el denominador y lo igualamos a 0 podemos nosotros utilizar la fórmula cuadrática 25 25 cuadrado menos 4 a por 0.375 sobre 2 entonces nos quedaría nosotros que z es igual a menos 0.5 y z es igual a menos 0.75 entonces podemos nosotros factorizar la función de transferencia de la siguiente manera z más 0.5 z más 0.75 y aquí arriba z z más 1 muy bien este por lo que estamos viendo nosotros acá este de acá la verdad es el polo número 1 y si nos damos cuenta el módulo es menor a 1 este de acá es el polo número 2 nos damos cuenta que el módulo es menor que 1 por ende el sistema es estable verifiquemos si esto es cierto o sea verifiquemos esta condición también utilizando la respuesta impulsional o sea veamos si la respuesta impulsional cumple con lo que habíamos establecido aquí del límite y adicionalmente revisemos si también cumple la condición de ser vivo estable para verificar lo que queremos hacer nosotros es poder encontrar la respuesta impulsional y podemos hacer esto utilizando la antitransformada z de h de z bueno entonces para hacer esto tenemos que usar fracciones parciales nos recordamos de que para hacer fracciones parciales acá tenemos que dividir primero sobre z para hacer que esta función de acá que no es pues propia en valores positivos lo sea bueno entonces nos queda aquí básicamente bueno esta si es propia pero no es estrictamente propia perdón muy bien entonces dividimos y hacemos nosotros lo siguiente y esto va a ser igual a muy bien resolviendo las fracciones parciales vamos a dar cuenta de que todo esto es igual a vamos a poner aquí puntos suspensivos de que resolvimos las fracciones parciales y esto todo es igual a z más 0.5 2 dividido eso menos 1 dividido z más 0.75 entonces encontramos h de z multiplicando ambos lados bueno multiplicando aquí por z ambos lados entonces nos queda nosotros este z más 0.5 2 z menos z más 0.75 z encontramos entonces h de n usando antitransformada z y nos queda a nosotros 2 por 0.5 a la n perdón 2 por menos 0.5 a la n menos 0.75 a la n ¿no? e si en este caso ambos estarían aquí multiplicados por escala monitaria ok damos cuenta que actualmente como que los polos aparecen como estos términos relacionados a las series que era lo que habíamos platicado podemos verificar entonces si sacamos el límite cuando n tiende a infinito de h de n esto va a ser entonces 2 de menos 0.5 menos menos obviamente verdad elevar hacia el infinito no es matemáticamente correcto pero es solo para ilustrar aquí lo que ocurre y esto es 1 entonces todo esto va a ser igual estos números elevados al infinito se hacen 0 básicamente nos quedaría nosotros 2 por 0 menos 0 todo esto multiplicado por 1 lo cual es 0 entonces si se cumple que sea un sistema estable veamos entonces estabilidad VIVE si nosotros agarramos la sumatoria menos infinito hasta infinito nos quedaría básicamente la sumatoria desde 0 hasta infinito de este 2 por menos 0.5 a la N menos 0.75 a la N obviamente nos damos cuenta que cada una de estas dos alfas es menor a 1 entonces si separamos esto y hacemos toda la operación nos queda una serie convergente entonces esto es menor a infinito y por ende es un sistema VIVE estable entonces existe también una relación ahí directa entre la VIVE estabilidad y la estabilidad interna muy bien establezcamos ahí otras propiedades más otra propiedad se conoce como la propiedad de fase mínima y si ustedes se dan cuenta la estabilidad tuvo que ver solamente con los polos entonces nos hace falta hablar de los ceros y precisamente eso es la fase mínima entonces nos dice a nosotros que un sistema aquí me faltó una última cosa solo quiero mostrarles acá y lo vamos a colocar pongamos aquí en el plano Z podemos darnos cuenta de lo siguiente aquí tenemos el círculo unitario y nos vamos a dar cuenta que si nosotros graficamos los polos del sistema vamos a graficarlos aquí en bueno entonces tenemos un polo en menos 0.5 y otro en menos 0.75 vamos a ver nosotros que los polos se pueden representar utilizando este X en el plano Z entonces en menos 0.5 y en menos 0.75 menos 0.5 y menos 0.75 tenemos nosotros dos polos y adicionalmente si queremos verlo también de una vez ahí mismo podemos ver que tenemos dos ceros un cero en Z igual a 0 y otro en Z igual a menos 1 los ceros los representamos utilizando círculos vacíos entonces tenemos uno en Z igual a 0 y uno en Z igual a menos 1 entonces esto de acá se conoce como el diagrama de polos y ceros del sistema vamos a ver que esto va a tomar relevancia también pues más adelante cuando empecemos a hacer ciertas metodologías de diseño muy bien ahora sí ya sigamos a la siguiente propiedad esta nos decía a nosotros que se conoce como fase mínima y tenemos lo siguiente nos dice a nosotros que un sistema de fase mínima es aquel que es causal estable y que cumple que el módulo que el módulo q sub i es menor que 1 para todo i en 1, 2, etc, etc hasta m es decir es un sistema estable y y causal cuyos ceros se encuentran todos dentro del círculo unitario solo para hacerlo claro z menor a 1 bueno entonces este en el caso del sistema de aquí arriba nos damos cuenta de que no era un sistema de fase mínima bueno hablando de acá o sea este no es de fase mínima porque presenta este un cero cabalmente sobre el círculo unitario vamos a ver que más adelante este tipo de sistemas que presentan esta propiedad van a ser importantes porque nos van a permitir a nosotros hacer cierta pues equivalencia entre esta transformada z y cuando veamos nosotros la transformada de Fourier equivalente pues para sistemas discretos bueno y finalmente la última propiedad que vamos a considerar es la duración de la respuesta impulsional que se acuerdan ustedes que era pues algo importante para nosotros porque nos da esa gran división entre sistemas FIR y sistemas IIR sistemas como que puramente digitales y sistemas más cercanos a lo que tenemos en tiempo continuo esto nos dice a nosotros lo siguiente para sistemas FIR se cumple que H de Z es un polinomio de potencias negativas en Z es decir para todo sistema LTI para todo sistema FIR se cumple que la función de transferencia ya no presenta la forma general de una función racional sino que presenta la forma de un polinomio Z a la menos 1 Z a la menos Z a la menos 2 Z a la menos Z a la menos M Z a la menos M bueno por esta misma noción es un sistema que no presenta si se dan cuenta polos o sea si presenta polos pero van a ser polos redundantes que caigan solamente en 0 porque vemos esto está en potencias negativas si ustedes lo quieren pasar a potencias positivas tienen que multiplicar arriba y abajo por Z a la M entonces aquí inclusive vamos a cambiar esto Z a la menos N este ahora ustedes tendrían que multiplicar arriba y abajo por Z a la a la N entonces les quedaría a ustedes este mismo polinomio en potencias positivas y básicamente en el denominador Z a la N que eso quiere decir que son N polos repetidos en Z igual a 0 y si nos damos cuenta siempre caen adentro o sea siempre siempre van a caer adentro del círculo unitario por ende los sistemas F y R siempre son estables entonces desde esa perspectiva entonces bajo la perspectiva también de estabilidad en Z también se cumple de que siempre son estables muy bien y pues para sistemas IIR H de Z tienen la forma general de una función racional o sea que el caso general es de un sistema IIR y el caso particular es de un sistema FIR que es solamente un polinomio de esto de esto nos damos cuenta de que tiene un poco más de sentido este esa separación que hicimos de la función de transferencia entre numerador y denominador porque el numerador siempre va a ser si lo separamos ¿verdad? el numerador es un sistema F y R básicamente entonces los sistemas F y R se conocían como los sistemas MA ¿verdad? Moving Average promedeadores móviles y entonces por eso es que para la función de transferencia el numerador es la parte de promedeador móvil porque el numerador coincide con un sistema F y R básicamente muy bien con esto entonces ya nosotros porteamos todo lo que habíamos hecho con la respuesta impulsional a el lado de este función de transferencia solo faltó la propiedad de memoria si no estoy mal pero esa era bastante sencilla en el sentido de que un sistema sin memoria al menos para el caso LTI un sistema sin memoria simplemente es un amplificador entonces si la función de transferencia es una constante entonces es un sistema sin memoria y caso contrario es un sistema con memoria entonces ni siquiera es muy interesante pues hablar de esa distinción para el caso LTI en funciones de transferencia es muy muy básico entonces pero en caso de que se necesite pues ahí está lo que vamos a hacer entonces después en la siguiente lección es como les decía ya indagar un poco más acerca de bueno que es esta función de transferencia que relación hay entre esta función de transferencia las ecuaciones de diferencias la convolución y más importante la implementación de nuestros sistemas vamos a ver que hay una forma de poder extraer un algoritmo implementable a partir de la función de transferencia y este algoritmo implementable es una ecuación de diferencias entonces vamos a ver también por qué es que las ecuaciones de diferencias ya corresponden a algoritmos que podemos implementar y finalmente vamos a ver nosotros cómo es posible implementar estos algoritmos en dispositivos que funcionen en tiempo real como en microcontroladores para ponerles un ejemplo muy bien que nos vamos a ver y que nos vamos a ver